Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Asojuntas del municipio de Arauca solicitó la creación de un instituto o el banco de maquinarias para que se administren las maquinarias del municipio de Arauca. El balón los tiene el Consejo Municipal. La Asociación de Juntas de Acción Comunales del municipio de Arauca, Asojuntas, solicitaron la creación de una entidad en la administración municipal para que administre el banco de maquinarias. Agradecido por la invitación que nos hace el Consejo, donde se está tocando un tema supremamente importante que tiene que ver con el desarrollo del agro en nuestro municipio. Y yo lo dije allí, se deben cumplir todas las fases para ayudar al campesinado, a los productores, pequeños y medianos productores, y qué más que prestarle el acompañamiento desde el momento en que se está haciendo una arada en un terreno hasta que se recoja la cosecha. Eso debe ser todo el proceso de acompañamiento. Según el líder comunal, la entrega de las maquinarias a particulares no han dado ningún tipo de resultados. En miras a que entregarle la maquinaria a unos particulares no dio resultado porque quienes estuvieron allí en el recinto pues se dieron cuenta que el operador que tenía la maquinaria quedó, fue, está endeudada con el municipio. Y le decían que como proposición de la asociación que se estudiara la posibilidad de crear el Instituto de Maquinaria Agrícola del municipio, yo creo que, y ahí queda como para que ellos investiguen con lo jurídico si es posible porque tengo conocimiento que en otros municipios lo han hecho de esta manera. Para los comunales del municipio de Arauca, las personas o asociaciones no responden por este banco de maquinaria. ¿Qué hacemos con entregárselo a una persona o a alguna asociación que la tenga y no responda y en últimas que tenga que pagar los platos rotos siga siendo el municipio? Yo creo que eso no debe ser de esa forma. Y tampoco desprendese de la responsabilidad, cómo es posible que un municipio, entonces, que tenga un banco de maquinarias tenga que cederse las particulares. No comparto eso. En el Consejo Municipal de Arauca quedó como proposición la creación del Instituto de Maquinaria del municipio de Arauca. Quedó como proposición en el recinto del Consejo, esperamos que evalúen esa parte, la parte jurídica y que lo tomen los concejales como iniciativas y al Ejecutivo para que le propongan al señor alcalde. La propuesta de los comunales cayó bien en algunos concejales y comunidad que asistió al debate en el recinto del Consejo Municipal de Arauca.